El moreno que te habla más claro Mi voz un trueno desde el epicentro del flow más caro Fuck the battle, solo tres al aro Cada que lo intento, una sonrisa pa'l disparo Amor por lo que represento, el movimiento transversal del tiempo Ponme de ejemplo en esto, un morro prieto cambiando su etos Pagando conseguí lo que unos no encuentran en los colegios Tuve el reto y resolví el misterio desde mis adentros Estoy en misas y conventos, en risas y lamentos En brisas y momentos, sintonizas la pesquisa de un evento incierto El nuevo hábito de consumo es la batalla del desierto Pati Pacheco y Pati Pacheca, políticamente incorrecto Watch a dónde va la flecha si hago rap con moralejas o si tejo la moral Pues las miradas complejas son costumbre cuando estoy al bar Boom, baby, I'm like chicken, boy Soy como el chat detrás de ti, de tu obligación de MC Dímelo a mí, soy comandante al arco No, 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 dímelo a mí, subcomandante Marcos Mercielo y Costa es lo que hay en mi puerto Celos de amor eterno, no hay versos tiernos Soy como Pierro, hagan silencio al movimiento que controla el juego A los cimientos de este crecimiento Yo no te miento, mijo, el ego es solo un gallo Si en el momento no demuestra músculo es un fallo Un molusco en la marea de mayo Un copo que se extingue cuando llegan las flores de mar Soy yo, habito en las nieves de enero, en tu judo y rapero En las lunas de octubre, en tu hemisferio izquierdo Yo quiebro lo que digo y quiero la zurda del Diego Muero si no lo consigo, pero vivo en el momento Un, dos, de la S a la K Mi voz ataca, mi boca chata, solo da rap ¿Qué esperabas? Del que quemas, me las en orbita Del que manzano, la pienta, peras cuando haces rap S-M-A-K, es el mero, mero Lo fresco sale de mi boca, me llama el sub-zero El vicio placentero, aquel placebo del taco Placero pa' mis bochos, catrachos y todos mis parceros Brinco mares y cruceros, soy una idea global La Coca-Cola de la rima, me llaman los McDonald's Y los arcos luminosos de tirán Que de la tierra de los narcos llego en la Big Smack Attack de Quack es el eslogan de este Company Flow Desde que estaba con Miguel ensayando pa' los shows Desde que estaba con el 3 para llevarlo hasta el top Desde el primer solo heads hasta hoy que están tus G-Funk Larga vida pa' las noches del estudio De salidas de los micros feos De comerse el mundo, de la rima, los deseos Los últimos 10 segundos de los ritmos Dos y lechos y la voz del verso Larga vida para todos los que crean aquello que está en su mente Aunque los otros no crean Larga vida pa' el MC Larga vida, larga vida, larga vida pa' los beats Larga vida, larga vida Una vida larga 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 Una vida larga